Lo que estamos tratando de cambiar es una forma de hacer política y también a veces de hacer negocios que tiene decenas de años y que se ha ido plagando cada más el país de ella. Que cuando hay un acto de corrupción se investiga, cabalidad y que tenga consecuencias. Entonces, el nombramiento del fiscal y la selección de los 18 magistrados, que son los jueces en materia de corrupción, son verdaderamente fundamentales. Estamos trabajando para presentarles nuestra agenda, nuestra agenda con visión al 2030, pero están todavía en su parte interna y nosotros somos respetuosos de la ley y vamos a esperar a que ya sean candidatos para presentarles estas propuestas y tratar de lograr que se hallan a ellas que de manera inequívoca pública se comprometa a respaldarles. El año que entra el 1 de julio, aparte de la elección de presidente del Senado de la República y de 300 diputados unilominales y luego serán 500 en total, va a haber casi 3.000 posiciones en juego. Porque hay entidades, hay 30 entidades con elecciones y por primera vez también hay reelección. Entonces, en 100 años. De tal manera que es una elección de grandes retos. Lo que me parece que podemos decir de manera general que tenemos que hacer todo lo posible para que los ciudadanos voten. La posibilidad de que quede inoperativo el TLC es un tema que ciertamente preocupa y el reto para el año que entra va a ser mayúsculo porque el país tiene que generar 1.200.000 empleos prácticamente para simplemente poder recibir a la nueva fuerza de trabajo que sale de las universidades, que llega a su edad laboral. La relación comercial de México-Estados Unidos existe antes del tratado, existe hoy y podría existir sin él. Desde luego, nosotros estamos apostados a que se preserve. Ha sido un buen instrumento para México, así lo entendemos. Veníamos de un consejo en el cual solamente había 8 consejeras mujeres electas y ahora hemos prácticamente triplicado ese número. Estamos más a día 24. No es suficiente porque queremos que suba más, pero no mediante cuotas, sino básicamente porque se animan a participar y aquí tienen la prueba de que vale la pena. Todas las mujeres que se inscribieron ganaron con el voto, así es que esperamos que participen como consejeras en comisiones de trabajo, eventualmente como vicepresidentas y por qué no algún día tener próximamente una presidenta mujer. Hoy el gobierno ya no representa dentro de la economía un porcentaje tan importante. Sí en la prestación de servicios en el gobierno, digamos no solo federal, sino hacia abajo, pero del total y de la producción del país, de la riqueza, cada vez menos, afortunadamente, dependemos de lo que hace o no haga el gobierno. No nos preocupa a nosotros ninguna fobia a que haya un candidato o un partido izquierda ganando posiciones de decisión popular. Es parte de la dinámica propia del proceso democrático. Así hay que asumirlo y así lo estamos haciendo. Nosotros hemos sostenido que la reforma fiscal que se aprobó en 2013 y que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2014 fue una reforma que únicamente cumplió un fin recaudatorio para el gobierno. Se puso por delante el gobierno y hasta abajo a las empresas, a los ciudadanos. Lo que estamos peleando es para que algunos de esos errores, de esos tratamientos más agresivos para las empresas, desaparezcan ya, para el año que entra. Si México no quiere perder flujo de inversión y con ello empleos, necesita modificar su sistema fiscal para ser mucho más competitivo. Ese es nuestro planteamiento, lo hemos estado impulsando. Ha habido esa razón en la Secretaría de Hacienda y yo espero que, ante la evidencia de esos hechos contundentes, próximamente acepten sentarse a discutir esto con los empresarios.